Bien, y la siguiente es nuestra empresa invitada de hoy a Emprendiendo. Historias de vida empresarial. Acercarte a tus sueños es apoyar tus proyectos. Ven y solicita tu crédito. CFA. Siempre en tu corazón. Pensando en integrar servicios, ofrecer una propuesta diferente y novedosa, Pablo Ángel Jiménez puso en marcha Point. Point es un centro de diversión digital. Eso traduce que es un sitio donde las personas pueden venir a jugar, a comprar o alquilar todo lo relacionado con entretenimiento digital, que son los mal llamados videojuegos. Esto es un local de 200 metros cuadrados que tiene todo el espacio necesario para que las personas vengan y jueguen acá. Pueden jugar Xbox 360, Playstation 3, Nintendo Wii, computadores, Xbox Kinect, Playstation Move, todo lo último en entretenimiento digital. Además hay un espacio únicamente reservado para las ventas. Se venden todos los juegos, todas las consolas, todos los accesorios. Y adicional a esto se alquilan todos los juegos. Torneos todos los sábados, celebración de cumpleaños y fiestas son algunos de los servicios complementarios que ofrece esta empresa. Para jugar acá el cobro es por minutos, vale media hora 3 mil pesos y para estudiantes 2 mil pesos. Y de ahí del cobro por minutos se salta a mensualidad, se puede pagar un mes o un semestre. Un mes vale 64.900 y un semestre vale cada mes 42.900. La fuerza de trabajo de Point está compuesta en su gran mayoría por estudiantes de la UPV.